Hoy, Caminar con Perón los encontramos muchachos, síganlo. Un lugar muy bonito para pasear, agradable, pero para subir estas gradas tienen que estar bien comidos. Comer puro frijol de frito con tortillas. Nos encontramos ruta hacia lo que se llama, con intenciones de llegar al destino. Los turistas de la zona cuentan que en estas áreas existen los duendes. Pero solo es un mito más de los duendes. Después es que nosotros los hemos encomendado a descubrir. Haciendo un recorrido por estas áreas. Se esperan muy bonitos, pero... El tramo más bonito que hay aquí para... Y ahí termina. Luego ya llegamos a las faldas del volcán. Pláter. Nos estamos acercando al destino. Con unos cuantos escalones más y logramos llegar a la ruta que nos hemos propuesto. Un poco de calor, pero vamos a cumplir la misión para toda la gente que desea venir. Este lugar se encuentra ubicado a la altura de Santa Tecla, en la carretera de Panchimalco. Vamos a llegar al destino. Ay, Dios mío. Vamos a llegar al destino. También se encuentra ubicado a la fruta para las que quieran disfrutar. ¿La del duende? Ya lo voy a contar. ¿Cómo le fue? Voy a disfrutar de los minutos Minutos de Adola ¿FMLN dice allá? No Alguien No, 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 no.